En el corazón de la exuberante selva amazónica, donde el denso docel esconde secretos incalculables, los científicos que exploran la selva amazónica han realizado descubrimientos ocultos durante siglos que desafían nuestra comprensión de la selva tropical más grande del mundo. Las profundidades del Amazonas han revelado secretos de significado incomparable que revelan una narrativa que promete cautivar al mundo y encender la imaginación de todos los que se atrevan a aventurarse en sus misterios. Los geoglifos. Los científicos han hecho un descubrimiento verdaderamente cautivador que ha abierto un mundo completamente nuevo de maravillas, utilizando tecnología satelital avanzada, han revelado la existencia de geoglifos que son impresionantes, movimientos de tierra o formaciones creadas, al organizar o mover varios objetos dentro de un paisaje. Estos objetos pueden variar desde piedras hasta montones de tierra, y cuando se organizan o eliminan hábilmente en un patrón específico, forman líneas y espacios intrincados que se destacan en medio del terreno circundante, lo que da como resultado obras de arte notables. National Geographic informó que los geoglifos encontrados en el estado de Mato Grosso en Brasil probablemente se usaron con fines ceremoniales, aunque esta intrigante teoría aún no se ha confirmado definitivamente. Para explorar esto más a fondo, los científicos utilizaron imágenes de satélite para determinar las coordenadas y examinaron minuciosamente 24 objetos que se sospechaba que eran geoglifos. Sorprendentemente, todos y cada uno de estos 24 objetos resultaron ser geoglifos auténticos. Esta asombrosa revelación llevó a los investigadores a ampliar su estudio, y finalmente descubrieron un total de 81 geoglifos a lo largo de su investigación. Sorprendentemente, estiman que aproximadamente 1300 de estas asombrosas estructuras se encuentran diseminadas por la vasta región del sur de la Amazonía. Los científicos encontraron una sorprendente red de caminos, que conectaban aproximadamente de 1.000 a 500 aldeas, que se remontan al año 1250, aunque los movimientos de tierra en la parte sur de la Amazonía suelen estar lejos. A parte, es interesante saber que en esta zona alguna vez vivieron personas con estilos de vida similares, lo que sugiere que los geoglifos podrían haber formado una cadena notable que se extendía aproximadamente 1800 kilómetros. Según sus investigaciones, los científicos creen que los geoglifos se construyeron durante los periodos secos, lo que facilitó la limpieza del terreno. El conocimiento y las habilidades necesarias para crear estos complejos, movimientos de tierra son asombrosos, y nos dejan maravillados por las civilizaciones antiguas de esta fascinante región. Silkenge de la selva amazónica. Un estudiante llamado Troy Alexander encontró algo extraño en la selva tropical en 2003. Filmó una estructura extraña que se hizo famosa en línea, confundiendo a los expertos. Nadie sabía de dónde venía esta extraña torre de telaraña, llamada Silkenge por Troy, ni para qué servía. Algunos científicos y expertos en insectos decidieron resolver el misterio, y se fueron de viaje al bosque para estudiar la estructura y descubrir sus secretos. La gente tenía ideas diferentes, como que era un tipo de hongo o una broma, pero el equipo pensó que las arañas podrían estar involucradas por buenos motivos. Al principio no sabían si encontrarían más de estas estructuras, pero se sorprendieron al descubrir más de 45 de ellas a lo largo del sendero. El equipo pasó muchas horas observando las estructuras día y noche, incluso desarmaron algunas para examinarlas de cerca. Después de confirmar que las arañas hacían las estructuras, el equipo llegó a varias conclusiones. Algunas de las estructuras tenían crías de arañas, aunque no estaban seguros del tipo exacto, lo que sorprendió al equipo porque las arañas normalmente cuidan de sus huevos. Cada estructura tenía solo un huevo, lo cual era muy inusual. El equipo no pudo identificar la araña responsable de crear estas formaciones, sin embargo, descubrieron que la cerca en torno a las estructuras las protegía de las hormigas, los hilos de seda pegajosos atrapan a las hormigas. La distancia desde el centro de la torre impidió que las hormigas encontraran comida adentro. El equipo también descubrió que estas estructuras de arañas solo se encontraban en un cierto tipo de bosque con muchos árboles y bambú, llamados bosques sucesionales. Curiosamente, vieron una estructura similar en Ecuador, lo que sugiere que las arañas prefieren este hábitat. Cachorro de Jaguarundí. Una rara cría de jaguarundí blanco fue rescatada y llevada a un parque de conservación para recibir atención. Es la primera de su tipo encontrada en el país, lo cual es emocionante para los conservacionistas. El rescate fue un esfuerzo conjunto que involucró a las autoridades del departamento de bomberos locales. A pesar de que el lugar estaba a cuatro horas de la ciudad más cercana, un video conmovedor muestra al cachorro recibiendo chequeos dentales y de las patas. A pesar de su pequeño tamaño como un gatito, este jaguarundí especial tiene características únicas de pelaje blanco puro y llamativos ojos rojos causados por la falta de pigmento. Desafortunadamente, el exquisito color del cachorro plantea desafíos para la supervivencia en la naturaleza. Sin camuflaje natural, lucha por esconderse de los depredadores y encontrar comida. Sin embargo, el parque de conservación de Medellín garantiza un entorno seguro para la supervivencia a largo plazo de esta asombrosa cría de jaguarundí albino. Los jaguarundí son gatos salvajes que se encuentran en las Américas. Tienen cuerpos delgados, cabezas estrechas y orejas pequeñas y redondas, lo que los hace aproximadamente el doble del tamaño de los gatos domésticos. Estas fascinantes criaturas siempre han intrigado a los entusiastas e investigadores de la vida silvestre, el parque de conservación de Medellín protege a los animales y está feliz de tener una rara cría de jaguarundí albino. El equipo se encarga de brindarle comida, refugio y ayuda médica. El parque muestra la necesidad de salvar sus hogares y proteger a estos increíbles animales. Los científicos quieren aprender sobre las necesidades y el comportamiento del cachorro para ayudar al jaguarundí a conservar la población. Un lindo video del parque ha conmovido a personas de todo el mundo y muestra el trabajo de los conservacionistas y la belleza de la naturaleza. Esta bonita historia hace que la gente valore y apoye la conservación, para salvar la vida silvestre para el futuro. El cachorro jaguarundí crece en el parque de conservación de Medellín, lo que demuestra lo importante que es proteger la biodiversidad. Este descubrimiento especial nos recuerda que cada vida es valiosa y que debemos trabajar juntos por un futuro mejor para los humanos y los animales. Machu Picchu. Cuando los colonos europeos llegaron por primera vez a la selva amazónica, observaron un sitio de una densa y espesa jungla, lo que llevó a la idea errónea de que el Amazonas era un paisaje intacto, que no había sido habitado por humanos en ningún momento de la historia. Exploradores y aventureros curiosos han emprendido varias expediciones, que buscan descubrir algunas de las gemas ocultas ubicadas dentro de este hermoso paisaje, pero incluso después de años de investigación, los científicos aún no han descubierto la respuesta a una simple pregunta. Lo que se esconde detrás de 6,7 millones de kilómetros cuadrados de bosque amazónico inexplorado, descubrimientos recientes han revelado, sin embargo, que este vasto paisaje alguna vez fue el hogar de una próspera civilización antigua. Hace más de 100 años, un profesor de historia llamado Hiram Bingham de la Universidad de Yale, estaba explorando una porción previamente inexplorada de la selva amazónica, cuando descubrió algo absolutamente fascinante. Una antigua ciudad perdida durante miles de años, y así escondida en la cima de una montaña, en la parte peruana de la selva conocida como Machu Picchu, la espectacular ruina era una maravilla para la vista en sus días de gloria. Esta antigua ciudad fue construida por el pueblo inca, una tribu avanzada que dominó el paisaje de la selva amazónica en el siglo XV, a menudo denominada la ciudad perdida de los incas. Machu Picchu no es solo un montón de estructuras antiguas dispersas, sino una amplia vista que presenta varias estructuras diversas, incluido el Templo del Sol, el Templo de las Tumbas de los Talleres de las Tres Ventanas, y muchas más. Los historiadores creen que la ciudad fue construida como una ciudadela privada para Pachacuti, un emperador inca que gobernó el antiguo reino entre 1438 y 1472. El gobierno peruano declaró esta antigua ruina escondida, como santuario histórico en 1982, un año después fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para preservar los diversos tesoros arqueológicos que residen en el sitio. El lagarto que camina sobre el agua. Recientemente, los científicos se han topado con una revelación absolutamente fascinante, sobre los asombrosos lagartos de Jesús, y su impresionante capacidad para caminar sobre la superficie del agua. Estos peculiares reptiles adquirieron su nombre distintivo, debido a su asombrosa habilidad para caminar en terreno líquido. Un video cautivador muestra vívidamente a uno de estos lagartos, escapando por poco de las garras de un depredador. Con puro asombro, uno puede presenciar sus ágiles maniobras a través del agua, desafiando las leyes de la naturaleza. ¿Cómo lo hacen?, uno se preguntará. Estas enigmáticas criaturas, que normalmente habitan en árboles elevados, exhiben un comportamiento atrevido cuando se enfrentan a sus enemigos ante el peligro, se lanzan con gracia desde sus moradas arbóreas a las profundidades acuáticas, y se lanzan rápidamente a través de la superficie del agua. Es una vista realmente impresionante de contemplar, para comprender las complejidades de su locomoción sobrenatural. Los intrépidos investigadores recurrieron a un enfoque inteligente. Rociaron meticulosamente las aguas brillantes, con minúsculas partículas de vidrio que poseen la capacidad de reflejar la luz. Estas gotas luminosas servirían como marcadores vitales que permitirían a los científicos analizar el movimiento de los lagartos. Con un ojo perspicaz recorrieron los fotogramas del video, escudriñando cada paso dado por los intrépidos caminantes reptilianos, y se esforzaron por desentrañar la mecánica oculta en juego, a través de análisis astutos y cálculos matemáticos. Lamentablemente, a pesar de sus asiduos esfuerzos, el enigma que rodea la capacidad de estos lagartos para atravesar el agua, sigue envuelto en un velo de misterio, aunque hasta cierto punto es clarecido. Los investigadores no pudieron comprender completamente las complejidades detrás de este espectáculo aparentemente sobrenatural. Es como si los lagartos Jesús guardaran un secreto conocido solo por ellos mismos, y las fuerzas etéreas que gobiernan el mundo natural. El árbol caminante. Imagínate un árbol que no se detiene, un misterioso caminante en el corazón de la selva amazónica, se encuentra con la palmera caminante, también conocida como Cachapoma o Socratea exorriza. Esta cautivadora maravilla botánica se mueve a un ritmo tan lento que es casi imperceptible, todo gracias a su sistema de raíces único. Las raíces en la parte posterior mueren y luego crecen más raíces en el frente, y la única forma en que puede hacer que el árbol avance, es que si las raíces de atrás mueren y le crecen más raíces en el frente, y luego el árbol se mueve en esa dirección. A diferencia de los árboles convencionales, a la palma caminante le crecen raíces en la dirección que desea viajar, a medida que brotan nuevas raíces. Las más viejas se elevan en el aire y eventualmente se marchitan, este sorprendente proceso permite que el árbol cambie de posición. Algunos científicos todavía debaten si realmente camina, pero la intriga no termina ahí. La leyenda de la palma caminante ha estado circulando durante décadas, a menudo compartida a través de fascinantes historias contadas por los habitantes nativos de la selva tropical. En 1980, el Dr. John Bodley sugirió que el árbol podría desplazarse de su punto de germinación original si algo cayera sobre él. Más recientemente, el palobiólogo Peter Bassansi afirmó haber presenciado este fenómeno, aunque no todos los científicos están convencidos. El biólogo Gerardo Ávalos realizó un estudio, que revela que las raíces de la palma caminante no desplazan físicamente el árbol, sino que este sistema de raíces único parece mejorar la estabilidad del árbol, y ayuda en su crecimiento vertical sin expandir el diámetro de su tallo. A medida que los científicos avanzan en su investigación sobre esta misteriosa maravilla, la palmera andante sigue envuelta en un velo de misterio. Los científicos todavía están tratando de desentrañar los secretos de su adaptación a ambientes pantanosos y las raíces que aparentemente buscan la luz del sol. Las conclusiones definitivas siguen siendo difíciles de alcanzar, dejando atrás una maravilla natural que continúa cautivando y desconcertando a todos los que la encuentran en las profundidades del Amazonas. El polvo del Sáhara sustenta al Amazonas. La selva amazónica y el desierto del Sáhara comparten una conexión vital, a pesar de estar ubicados en continentes diferentes y parecer muy diferentes. El desierto del Sáhara con su vasta extensión de arena blanca, y el bosque amazónico repleto de exuberante vegetación, parecen mundos aparte, pero sorprendentemente el bosque amazónico depende del desierto del Sáhara para obtener nutrientes cruciales. Esta conexión se ve facilitada por el polvo que viaja entre las dos regiones, arrastrado por los vientos. Las partículas de polvo del Sáhara, llenas de nutrientes como el fósforo, se embarcan en un viaje transatlántico hasta América del Sur. Allí desempeñan un papel crucial en el crecimiento de las plantas y en la ayuda al bosque del Amazonas. Los científicos de Tribe han logrado medir el volumen de polvo que realiza este viaje utilizando datos recopilados por Cloud Aerosol Lighter de la NASA y la observación infrarroja del satélite Pathfinder. Anualmente se transportan unas asombrosas 108.082 millones de toneladas de polvo a través del océano Atlántico desde el desierto del Sáhara. La importancia de este polvo reside en los nutrientes que transporta, en particular el fósforo. Los suelos amazónicos carecen de estos nutrientes esenciales, que generalmente están encerrados en las propias plantas. Estas solo pueden adquirirlos descomponiendo las hojas en materia orgánica. Sin embargo, algunos nutrientes, incluido el fósforo, son arrastrados por la lluvia a arroyos y ríos, que desembocan en la cuenca del Amazonas. Afortunadamente, el fósforo del polvo del Sáhara que ingresa a los suelos del Amazonas, ayuda a equilibrar la pérdida causada por las lluvias y las inundaciones. Al calcular la cantidad de polvo que llega a la selva amazónica, los científicos estimaron que aproximadamente 27,7 millones de toneladas de polvo se depositaron en la cuenca, y el resto del polvo continúa su viaje con aproximadamente 43 millones de toneladas depositándose en el mar Caribe. La flor del cadáver Reflexia arnoldi o la flor del cadáver es una especie rara de plantas con flores que se encuentra en la selva amazónica. Escondidas en lo profundo de esta enorme jungla, se encuentran estas flores gigantescas, conocidas como la flor individual más grande del mundo, como testimonio de la abundancia de organismos gigantes en la selva amazónica. Esta flor increíblemente grande puede crecer hasta un diámetro de aproximadamente 10 metros y generalmente pesa cerca de 11 kilogramos. La flor del cadáver crece a partir de un capullo parecido a una col, conocido como protuberancia, que suele tener unos 30 centímetros de ancho. Las flores se distinguen claramente por la coloración marrón-rojiza, con manchas marrones y el hedor a carne podrida, que impregna los ambientes donde se encuentra. Este hedor es beneficioso para la planta, ya que atrae moscas y otros insectos que ayudan a polinizar la flor, y desempeñan un papel indispensable en su proceso de reproducción. La refresia no tiene tallos ni hojas, sino que crece a partir de una enredadera, de la que obtiene sus nutrientes esenciales. La rana de cristal La rana de cristal, su nombre por sí solo es intrigante, y su apariencia te dejará completamente asombrado a primera vista. La mitad superior de esta rana se parece a cualquier rana común que puedas ver saltando, pero aquí está la parte alucinante. Cuando mires debajo de su vientre, te sorprenderá ver todos sus órganos internos. Puedes ver los latidos del corazón, los pulmones, el sistema digestivo e incluso los ojos. Estas pequeñas maravillas han existido durante miles de años, y a pesar de toda nuestra tecnología avanzada, los científicos todavía no pueden explicar completamente este fenómeno, es como un truco de magia de la vida real que ocurre en el reino animal. Entonces, ¿cómo es posible que la parte inferior de estas ranas sean transparente? Una teoría sugiere que esta característica única sirve como táctica de supervivencia. Cuando estas ranas se posan en hojas o árboles, el color de las plantas circundantes se refleja a través de su piel transparente, haciéndolas casi invisibles para los depredadores. Es como si tuvieran un superpoder que les ayuda a esconderse a simple vista, pero eso no es todo. Las ranas de cristal consideran que la selva amazónica es su hogar. Su vibrante color verde les ayuda a mezclarse perfectamente con el exuberante entorno, añadiendo otra capa de camuflaje. Es la forma que tiene la naturaleza de darles el mejor disfraz, por lo que la próxima vez que veas una rana de cristal en un documental sobre la vida silvestre, como el Discovery Channel o National Geographic, tendrás una nueva apreciación de la alucinante realidad de esta increíble criatura. Y si tienes la suerte de encontrar uno en el Amazonas, recuerda admirarlo desde la distancia, y no perturbar esta maravilla viva de la naturaleza. Arte rupestre antiguo. Las obras de arte antiguas ofrecen una visión de la mente creativa, y el estilo de vida de los antiguos humanos, que caminaron por la Tierra mucho antes que nosotros. Una de estas obras de arte que data de hace 12.500 años, fue descubierta escondida en las profundidades de la selva amazónica, apodada con precisión la Capilla Sixtina del Amazonas. Esta antigua obra maestra, presenta representaciones realistas de animales como el mastodonte, la Paleo Llama, los perezosos gigantes y otros animales extintos. Según los historiadores, estas pinturas probablemente fueron realizadas por el primer grupo de humanos que se estableció en el Amazonas, y sus asombrosos detalles, ejemplifican las asombrosas habilidades artísticas que poseían estos humanos. Otras imágenes representadas en la obra de arte incluyen, actividades humanas como bailes afectuosos y escenas de caza, así como imágenes de otros animales como tortugas, lagartos, peces y pájaros. Rana dardo venenoso. Imagina un mundo donde el peligro y la belleza se unen para crear una criatura asombrosa. Solo ver esta criatura cautivadora puede ser peligroso. Los humanos que se sienten naturalmente atraídos por las cosas bellas, deben tener mucho cuidado al encontrarse con la rana venenosa. Su nombre puede parecer simple pero no refleja lo peligrosa que es. No te dejes engañar por su bonita apariencia. Con colores brillantes como la pintura de un artista, esta pequeña rana de solo unos pocos centímetros de largo, lleva un arma poderosa. Tiene un veneno en su piel que es tan fuerte, que incluso una pequeña cantidad de aproximadamente 2,5 gramos, puede paralizar o matar a un humano adulto. Afortunadamente, estas peligrosas ranas se destacan claramente en su entorno, con sus vibrantes colores rojo, naranja o verde. Sus colores advierten a otros animales que se mantengan alejados y muestran el peligro al desafiar con su veneno. Es la forma en que la naturaleza nos dice que nos mantengamos alejados de estas hermosas pero mortales criaturas. Lo que es realmente fascinante es que la rana dardo venenoso no fabrica esta sustancia letal por sí sola, sino que la adquiere de las hormigas altamente venenosas que consume, es como si la rana transformara el veneno de las hormigas en un potente brebaje propio, amplificando su efecto letal. A lo largo de la historia, las culturas indígenas como el pueblo Chocó de Colombia, han reconocido el potencial del veneno de la rana durante siglos, y han utilizado esta arma natural, cubriendo las puntas de sus dardos con el veneno de la rana, para garantizar cacerías exitosas. Esta sorprendente tradición es la que inspiró el nombre común de la rana, que rinde homenaje a su conexión con la caza y la supervivencia. Durante las horas del día, estas ranas tóxicas deambulan activamente por sus territorios, buscando refugio bajo rocas enclavadas entre musgo, o incluso cerca del relajante murmullo de los arroyos. Sin embargo, ten cuidado porque ocasionalmente se aventuran, en las alturas de los árboles circundantes, sorprendiendo a los observadores con su presencia en las copas de los árboles. Victoria Amazónica. La selva amazónica tiene fama de albergar algunos de los casos de gigantismo más raro del mundo. Este es un caso inusual cuando un organismo crece, hasta alcanzar un tamaño extremadamente grande, lo cual es poco común para su especie. La victoria amazónica o nenúfar amazónico, es una de esas maravillas reconocida como el nenúfar más grande del Amazonas. Esta planta gigante presenta hojas redondas inusualmente grandes, con bordes hacia arriba que miran hasta aproximadamente, tres metros de diámetro y ocho metros de largo. Las enormes hojas están sostenidas por una superficie inferior acanalada, anclada a un tallo sumergido. Sorprendentemente, la planta puede soportar cómodamente el peso de un hombre promedio sin abultarse. La naturaleza es realmente hermosa. Fósiles de dinosaurios. Hace cientos de millones de años, antes de que la selva amazónica se convirtiera en el impresionante paisaje que es hoy, antes de que los humanos y otros animales llamados dinosaurios, dominaran la región. A primera vista, la posibilidad de que una extensión de tierra tan grande, proporciona refugio a nuestros amigos extintos parece una obviedad. Sin embargo, debes saber que se han descubierto muy pocos fósiles de dinosaurios en la selva amazónica. Los científicos atribuyen esta escasez a las condiciones húmedas del bosque, que no son adecuadas para la conservación de fósiles. El primer fósil de dinosaurio fue encontrado en 2004, por un grupo de científicos que exploraban la densa jungla. Ismar de Souza Carvalho y Leonardo dos Santos Avia, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, junto con Leonardo Salgado de la Universidad Nacional de Comahue, hicieron este sorprendente descubrimiento. Se creía que el fósil pertenecía a una especie de saurópodo no descubierta, previamente conocida como Amazonsaurus. Según los arqueólogos, se cree que el dinosaurio pesaba aproximadamente 100 toneladas y medía unos 9 metros durante su vida. Este descubrimiento se une a la lista de muchos hallazgos sorprendentes que se han realizado en la selva amazónica, con un gran porcentaje del vasto paisaje aún inexplorado. Uno solo puede preguntarse acerca de los inmensos tesoros que se encuentran en esta interesante región. Hormiga bala. En el corazón de la selva amazónica, en medio de un mundo repleto de peligrosos depredadores, una criatura pequeña pero poderosa llama la atención, la hormiga bala. Esta minúscula maravilla que mide apenas casi 4 centímetros, posee un aguijón venenoso tan potente, que incluso un puñado de ellos, puede significar la perdición para un humano adulto. Se han ganado el escalofriante apodo de hormiga bala por una razón. El renombrado entomólogo Justin Smith, compara la agonía infligida por su picadura, con el dolor punzante de un clavo en el talón, al caminar sobre carbón en llamas. En la escala de dolor del Dr. Smith para los insectos que pican, la hormiga bala reina con una calificación máxima de 4, y si eres víctima de su picadura, prepárate para un tormento que dura entre 5 y 24 horas insoportables. En algunos casos, incluso puede provocar parálisis temporal y temblores en la zona afectada, pero en medio de esta avalancha de angustia prevalece una curiosa misericordia. El veneno de la hormiga bala normalmente limita su tormento a la región localizada, evitando su ira a los órganos vitales de otras partes del cuerpo. Conocidas científicamente como paraponera clavata, estas temibles criaturas establecen sus colonias en la base de los imponentes árboles de la selva tropical. Desde aquí sus hormigas obreras se embarcan en peligrosas incursiones para recolectar pequeños artrópodos y néctar. Se estima que aproximadamente 4000 hormigas bala habitan cada hectárea de bosques de América del Sur y Central, pero lo que realmente distingue a la hormiga bala es su lugar único en las tradiciones de las tribus indígenas como el pueblo de Salteré Maué en Brasil. En su derecho de paso a la virilidad y la condición de guerrero, los jóvenes iniciados usan guantes cargados con hormigas bala sedadas y deben soportar el dolor abrasador durante cinco minutos agonizantes, repitiendo esta prueba durante unas asombrosas veinte veces. Es una prueba de fortaleza y coraje que marca su transición hacia estimados guerreros en las enigmáticas profundidades de la selva amazónica. La hormiga bala sigue siendo un enigma cautivador, un testimonio del poder inspirador de la naturaleza y de las notables prácticas culturales de quienes llaman hogar a este reino indómito. Es un símbolo tanto de la furia de la naturaleza como del espíritu inquebrantable de la humanidad que nos recuerda a los cautivadores misterios escondidos dentro de este mundo salvaje y fascinante. Árbol de uva El árbol de uva Brasil, como su nombre lo indica, crece principalmente en Brasil, aunque también prospera en Argentina, Chile y Perú. El árbol es un árbol de hoja perenne de crecimiento lento, con fruta disponible todo el año. Las bayas se pueden consumir crudas y muchas personas las usan para hacer mermelada. Su fruto que parece una uva es de color púrpura oscuro con piel gruesa y una pulpa blanca gelatinosa dentro de las bayas de jabuticaba. Se ha descrito que tiene un sabor a uva y hiedra con un sabor ligeramente ácido. La forma en que el árbol de jabuticaba produce frutos es una de sus características más llamativas. A diferencia de la mayoría de los árboles frutales que dan frutos en sus ramas, las bayas del árbol de jabuticaba crecen directamente en su tronco. Debido a este rasgo distintivo, el árbol de jabuticaba ha sido denominado árbol de uva. Para algunos, los frutos comienzan de color verde y solo adquieren este color profundo cuando maduran. Las flores mismas aparecen dos veces al año en el árbol, incluso más extrañas que las frutas, es la pelusa blanca. La fruta contiene varios poderosos químicos antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos, incluido uno que es exclusivo de la fruta jabuticaba. Pero, ¿por qué este árbol evolucionó de una manera tan inusual? La solución probablemente sea sencilla, facilitar que los animales que no pueden trepar consuman su fruto. El árbol quiere que los animales coman su fruto, pero no son solo los árboles los que han encontrado un método único para adaptarse a la naturaleza salvaje del Amazonas. Antiguo asentamiento Descubrimientos recientes en la selva amazónica cerca de Bolivia han revelado ruinas antiguas que cojan luz sobre un asentamiento desconocido, creado por una civilización antigua. Gracias a tecnologías avanzadas como los láseres, los investigadores pudieron crear mapas detallados del terreno en 3D que revelan información fascinante. Los sorprendentes hallazgos incluyen evidencia de 11 asentamientos, con grandes pirámides y canales intrincados, que nos brindan información sobre las vidas de los antiguos amazónicos, que prosperaron en ciudades bulliciosas hace unos 1500 años. El equipo de investigación descubrió dos sitios de asentamiento importantes, y 24 áreas más pequeñas adicionales, 15 de las cuales no se habían revelado antes de este descubrimiento innovador. Estas aldeas se remontan a los años entre 500 y 1400 después de Cristo, y fueron parte de una civilización, que durante mucho tiempo se creyó extinta en la región amazónica boliviana. La complejidad y sofisticación, exhibidas en estos asentamientos recién descubiertos, asombran a los investigadores que se dedicaron a este importante estudio. Esta revelación desafía la noción predominante de que el Amazonas, seguía siendo un desierto intacto e indómito antes de la llegada de los europeos. Más bien, se suma a la creciente evidencia que respalda, la existencia de sociedades avanzadas dentro de la selva tropical, anteriores a las influencias externas. Esta notable revelación arqueológica hecha por tierra la creencia, de que la naturaleza densa y salvaje de la selva tropical, impedía la existencia de los grandes asentamientos humanos. Muestra la capacidad de la antigua Amazonía para crear comunidades prósperas, con imponentes pirámides de arcilla de 22 metros e intrincados senderos elevados. Aunque la imagen nos ofrece un vistazo a esta cautivadora civilización, los científicos todavía están desconcertados sobre cómo estas increíbles obras de arte y diseño quedaron enterradas en el interior de la densa selva amazónica. La búsqueda de respuestas continúa, pero este descubrimiento sin precedentes, nos permite reescribir la historia del Amazonas, revelando sus capítulos ocultos y resaltando el brillo de las antiguas civilizaciones que alguna vez florecieron en sus exuberantes profundidades. Insectos con alas transparentes. Bajo la hermosa luz del sol del docel del Amazonas, se despliega una revelación sobre las mariposas con alas de cristal, cuyas alas alguna vez se consideraron frágiles y translúcidas. Para ser una maravilla de la naturaleza, la mariposa con alas transparentes, científicamente conocida como Citaerea pireta, es originaria de las exuberantes selvas tropicales de América Central y del Sur. Pertenece a un grupo único de mariposas de alas claras, a diferencia de la mayoría de las mariposas, cuyas alas tienen escamas pequeñas que les dan colores vibrantes. Las mariposas de alas claras como Citaerea pireta, tienen alas que parecen casi transparentes, porque carecen de estas escamas. Estas mariposas, incluida la Pseudoaeterapiera, que está relacionada con la mariposa de alas transparentes, prefieren el corazón de la selva tropical. Escondidos en lo profundo de la vegetación, tienden a estar más activos durante las horas del crepúsculo, lo que los convierte en una vista fascinante e impresionante para aquellos que tienen la suerte de echar un vistazo. La mejor parte es que sus alas les permiten desaparecer, entre el exuberante bosque verde, y escapar de la captura de los depredadores, excepto que hay más criaturas llamativas en este bosque. El árbol más alto del Amazonas Escondido en lo profundo de la selva amazónica, hay un árbol gigante que se eleva sobre los millones de árboles de la selva tropical, a una asombrosa altura de 88,5 metros. Para poner en perspectiva, es más alto que un edificio de 25 pisos. Ángelín Bermelo, es una especie de árbol de la selva tropical, que es principalmente nativa de Brasil y Guiana, y generalmente mide hasta 60 metros de largo. Este árbol especial fue descubierto por científicos en una imagen satelital, tomada durante un proyecto de mapeo 3D en 2019. El árbol está ubicado en la remota región del Valle del Jari, en la frontera entre los estados de Amapa y Pará. Varias expediciones para llegar al árbol fracasaron hasta septiembre de 2022, cuando los investigadores finalmente atravesaron los terrenos escarpados para encontrarse ante esta maravilla de la naturaleza. Según los científicos, se estima que el árbol tiene entre 400 y 600 años. Este árbol, junto con varios otros árboles de la selva amazónica, proporciona protección contra el cambio climático, ya que absorben el carbono que prevalece en la atmósfera. Por lo tanto, la reserva natural del Amazonas debe protegerse de los incendios forestales, la tala ilegal y otras amenazas, que podrían obstaculizar la existencia continua del ecosistema más diverso del mundo. El mono de cara roja carmesí. El huacari calvo es un pequeño mono, que destaca por su llamativo rostro carmesí, y su cabeza sin pelo adornada con un pelaje largo y suelto. Este primate único habita en la vasta región amazónica, que se extiende por el oeste de Brasil, el oeste de Perú y el sur de Colombia, en estos exuberantes territorios, que habitan exclusivamente en el corazón de los bosques tropicales. Ahora bien, lo que hace que estos huacari calvos sean realmente cautivadores, son sus caras de color rojo vivo. Su tono facial distintivo no es solo para mostrar, es un indicador vital de salud. Aquellos con rostros de color carmesí vibrante, son considerados la imagen de la robustez, mientras que sus homólogos más pálidos, probablemente hayan sido víctimas de la malaria desenfrenada que azota su refugio amazónico. Cuanto más brillante es el rojo, más sano es el huacari, pero estas asombrosas criaturas no son simplemente vagabundos solitarios, sino seres muy sociales que forman grupos muy unidos, que van de diez a treinta individuos. A veces incluso se reúnen en congregaciones más grandes de hasta cien individuos, especialmente cuando buscan comida. Sin embargo, cuando se trata de actividades diarias, estos grupos a menudo se dividen en subgrupos más pequeños de uno a diez miembros. Cuando cae la noche, no encontrarás monos calvos en el suelo del bosque, sino que eligen las ramas altas y delgadas de los árboles como refugio nocturno. Su estilo de comunicación es tan distintivo como su apariencia, marcada por fuertes chillidos que los ayudan a establecer y mantener su área de distribución, pero estos monos son más de lo que parece. No son solo una cara bonita, son inteligentes, activos e increíblemente juguetones. En la densa selva amazónica, en medio del coro de vida silvestre, el huacari calvo prospera como un colorido símbolo de adaptabilidad y resistencia, que encarna la cautivadora armonía de los misterios de la naturaleza. El enorme arrecife de coral. El río Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra, fluye a gran escala, transportando el 20% del agua dulce del planeta. Pero donde se encuentra con el océano atlántico existe una joya escondida, un sistema de arrecifes de coral que se extiende a lo largo de mil kilómetros, repleto de formas de vida vibrantes y misteriosas. Este no es un arrecife común y corriente, es una maravilla escondida de la naturaleza marina. La científica Patricia Yajari y su equipo, se embarcaron en una expedición para explorar el arrecife amazónico, inicialmente enfocada en estudiar especies cercanas a la desembocadura del río. La característica del hallazgo hasta ahora del arrecife amazónico, es que no es solo un tipo de hábitat, sin embargo, su curiosidad los llevó a una búsqueda aventurera más hacia lo desconocido. Lo que descubrieron, fue un tesoro escondido de vida bajo las turbias aguas del río Amazonas, un rico tapiz de peces de arrecife, criaturas que se alimentan de esponjas, esponjas, algas y varias especies de coral, los recibieron con una impresionante exhibición de colores y formas nunca antes vistas en el arrecife del Amazonas. La dinámica cambia a medida que se extiende en el sur iluminado por el sol, dominan los corales tradicionales y las criaturas dependientes de la luz, pero a medida que te aventuras hacia el norte, esta abundancia disminuye, dando paso a esponjas prósperas, y otros constructores de arrecifes alimentados por los nutrientes del río. Es una danza delicada de sistemas interconectados, donde el río y el arrecife dependen uno del otro. Lamentablemente, el arrecife amazónico está en peligro, y corre el riesgo de desaparecer para siempre si no se protege. Las iniciativas para salvaguardar esta maravilla oculta se han vuelto esenciales para garantizar su supervivencia para las generaciones futuras. El viaje a las profundidades del Amazonas ha revelado un mundo asombroso y frágil que cautiva a la comunidad científica, y ha provocado un llamado a realizar esfuerzos urgentes de conservación en este reino oculto donde el río Amazonas y el océano Atlántico se encuentran, prospera un ecosistema intrincado e inspirador, que nos recuerda las maravillas de la naturaleza, y la importancia de preservar sus secretos. La araña más grande del mundo El devorador de pájaros Goliath, es como una criatura de tus sueños más aterradores. Es una araña gigantesca que pertenece a la familia de las tarántulas, llamada Terafosidae. Estos monstruos se pueden encontrar en las selvas tropicales de América del Sur. Cuando decimos que es grande, queremos decir realmente grande. Puede pesar hasta 170 gramos, y crecer hasta 13 centímetros de largo. Eso es como tener una hamburguesa grande en la mano, pero aquí está la cosa. Aunque se llama la devoradora de pájaros, no come pájaros muy a menudo. Estas enormes arañas tienen patas que pueden estirarse hasta 30 centímetros. Imagínate una regla, es más larga que esa. Los comedores de pájaros Goliath, se diferencian de muchas otras especies de tarántulas, porque no tienen partes puntiagudas en su primer par de patas, como la mayoría de las arañas macho adultas. Por lo general, tienen colores marrón claro y dorado en sus cuerpos. Sorprendentemente, las hembras devoradoras de pájaro Goliath, no devoran a los machos durante el apareamiento, lo cual es bastante inusual en el mundo de las arañas. Las hembras devoradoras de pájaros Goliath, tardan entre 3 y 6 años en crecer, y pueden vivir mucho más tiempo, entre 15 y 35 años. Lamentablemente, los machos no pueden disfrutar de una vida tan larga, y mueren poco después de convertirse en adultos, entre 3 y 6 años. Estos comedores de pájaros son bastante peludos, y tienen pelo en todo el cuerpo, abdomen y piernas. Las hembras ponen entre 100 y 200 huevos a la vez, y estas pequeñas se eclosionan y se convierten en crías de araña, en unas 6 a 8 semanas, es decir, más rápido que muchas crías de animales. Ahora, si estas arañas se sienten amenazadas, tienen algunos trucos bajo la manga. Frotan un químico especial en sus piernas y abdomen, que puede picar la piel y las membranas mucosas de sus enemigos. Y cuidado con sus colmillos, son lo suficientemente grandes como para perforar la piel humana, y llevan veneno que no dudarán en usar si están en peligro, así que si alguna vez te encuentras con un goliath devorador de pájaros en la naturaleza, lo mejor es mantener la distancia. La anaconda verde. Antes de hacer las maletas y reservar un vuelo para visitar la selva amazónica, debes saber que este ecosistema diverso, es el hogar de las serpientes más grandes del mundo. La anaconda verde o Eunectis muranus, es un grupo de serpientes que se encuentran en las regiones tropicales de América del Sur. Estas grandes serpientes pueden pesar hasta 225 kilogramos, medir hasta 8,5 metros de largo y 112 centímetros de diámetro. La anaconda ostenta el récord de ser la serpiente más grande, no solo de la selva amazónica, sino del mundo entero. Fuentes no oficiales incluso afirman, que estas monstruosidades pueden crecer entre 12 y 18 metros de largo, aunque la existencia de este tipo de anaconda gigante, sigue siendo una leyenda no confirmada por la ciencia. Sin embargo, no se sabe que estas serpientes gigantes, apunten intencionalmente a los humanos como presas, según investigaciones y testigos presenciales. Hay informes de que las anacondas generalmente evitan a los humanos, y solo atacarían después de varias provocaciones, pero ahora no andaría surgando anacondas en la jungla. El pez vampiro. El pez vampiro, también conocido como payara, es una criatura que se ha ganado su espeluznante apodo, debido a sus asombrosas características. Imagina un pez con una boca enorme llena de colmillos afilados, algunos de los cuales pueden crecer hasta 17 centímetros de largo. Si bien los expertos tienen un pequeño debate sobre qué tan grandes pueden llegar a ser, la mayoría cree que pueden alcanzar casi 1,2 metros de largo, que es más largo que un perro promedio, ahora aquí está el giro a pesar de su apariencia intimidante. Los peces vampiro no representan ningún peligro para los humanos, estos impresionantes colmillos se usan exclusivamente para capturar peces más pequeños que los gatos, que consideran su bocadillo favorito, pero hay más, estos peces son como los agentes secretos del mundo submarino. Pertenecen a la orden charas y uniformes y se encuentran en los sistemas fluviales de América del Sur, especialmente en la vasta cuenca del Amazonas. Sus cuerpos están diseñados para la velocidad, como elegantes autos deportivos, lo que los convierte en cazadores increíbles. Pueden lanzarse rápidamente por el agua, para atrapar a sus presas con precisión. Aquí está la parte asombrosa. Los peces vampiro también son saltadores expertos, imagínalos saltando fuera del agua para atrapar insectos, u otras criaturas pequeñas que se acercan demasiado a la superficie del agua. Este comportamiento único, se suma a sus ya impresionantes habilidades de caza en la selva amazónica. Son como los reyes de los depredadores, y lo hacen con una ferocidad inigualable. Estos intrépidos peces son el terror de las aguas del Amazonas, y sus habilidades depredadoras son nada menos que asombrosas, por lo que, si bien pueden parecer criaturas de una historia espeluznante, son muy reales, muy cautivadores, y una parte vital del increíble ecosistema del Amazonas. Anguilas eléctricas. En el corazón de las aguas del Amazonas existe una dinastía oculta, y no son los feroces depredadores que cabría esperar, sino las anguilas eléctricas, criaturas asombrosas con un secreto electrizante. Estos gigantes acuáticos ejercen un poder impactante, asombrosos 800 voltios de electricidad pura, suficiente para hacerte sentir como si te hubiera caído un rayo, pero aquí está el verdadero giro. Las anguilas eléctricas no son guerreros solitarios, son astutos estrategas, forman un equipo para rodear a sus presas desprevenidas, y desatar una descarga eléctrica letal en apenas unos momentos. Sus víctimas pierden su vitalidad casi instantáneamente, dejando a las anguilas eléctricas, como los gobernantes indiscutibles de los cursos de agua. Lo que hace que estas anguilas sean verdaderamente excepcionales, es su antiguo linaje que han estado evolucionando y adaptando, durante 7 millones de años. Esta historia ha perfeccionado sus habilidades, permitiéndoles aplicar descargas eléctricas varias veces, en rápida sucesión. No son solo depredadores, sino que los imponen. Este viaje de adaptación y supervivencia en el intenso ecosistema amazónico, es nada menos que extraordinario. Los científicos están en una expedición, para descubrir el rompecabezas de las anguilas eléctricas, y quien sabe que otras revelaciones emocionantes se encontrarán, en los reinos desconocidos de esta selva tropical salvaje, en las misteriosas profundidades del Amazonas, donde las aguas son oscuras y los secretos son más que misteriosos. Los verdaderos gobernantes emergen como las anguilas eléctricas, maestras del shock y el asombro, con una historia que abarca millones de años. Delfín rosado del Amazonas. Los delfines pueden ser lindos, pero una especie específica está al borde de la extinción. El delfín del río Araguaia, que alguna vez se pensó que era un recuerdo lejano de los anales de la extinción, ha resurgido de las sombras. No es un fantasma o una ficción de nuestra mente, es una especie viva que respira en el corazón del impresionante Amazonas, justo cuando pensábamos que había desaparecido, este delfín del río surgió de manera repentina. Los científicos que se llenaron de asombro, concluyeron que esta magnífica criatura no era un delfín del río común y corriente, es una especie distinta que se ha abierto camino, a través de la vida silvestre acuática del Amazonas. El delfín del río Araguaia está nadando en todo su esplendor, un testimonio de la capacidad de la naturaleza para sorprender, y también es un testimonio de la capacidad de la vida para perdurar en la tierra. Es una llamada de atención, un recordatorio de que la naturaleza todavía guarda secretos, que van más allá de nuestra imaginación más salvaje. Este hallazgo inesperado reescribe la historia de una especie que creíamos conocer, cambiando nuestra comprensión del hábitat acuático del Amazonas. Es el único descubrimiento raro y único, que ha asombrado a todos aquellos que se encuentran con él. y Gracias por ver el video.